Ha variado en los últimos tiempos, creo que un poco ha variado. Hay algo de descentralización, pero no es lo ideal, creo que lo ideal recién va a empezar. ¿Qué crees que falta, por ejemplo, para que las regiones sean independientes, puedan manejar sus propios recursos? Capacidad, capacidad de gestión, creo que falta eso. Cuando haya capacidad de gestión, creo que se puede descentralizar a los pueblos. Pero justamente no ha funcionado, porque la incapacidad de algunos no ha permitido que se descentralice, que haya un buen gobierno. ¿Tenés tú, por ejemplo, que en estos momentos el Congreso está a la altura de las circunstancias? No me hables de congresistas y de diputados, ni de senadores, porque son para mí vergonzosos. Hay algunos que son muy ilustrados, hay buenos y malos, pero hay un 80% de vergüenza. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Acabo de ver en la televisión a un pata que le robaba el voto, no sé qué. Le robaba el voto, no vergüenza, es una vergüenza. Y decía que le había salido el niño, ¿no? No, qué niño, es un imbécil. Creo que eso daña no solamente la imagen del Parlamento, ¿no? El mundo daña la imagen del Perú en el mundo, porque los canales donde se pasan esas noticias están colgadas en satélite que nos ve el mundo. ¿Y cómo ves, por ejemplo, Ancash, Huánuco y Ucayali como plan piloto para iniciar el proceso de centralización? Es el pasadizo turístico más bello del mundo, porque Ancash tiene un nevado que está a dos horas de Huánuco y Huánuco está a una hora y media de Tingo María. Entonces pasas de la nieve a la selva en una hora y media. Perfecto. ¿Y tú, por ejemplo, que esto va a ser importante en todo caso histórica y culturalmente? Por supuesto, por supuesto. Todo, todo, todo lo que sea bien pensado va a ser de desarrollo a los pueblos. Todo, todo. Y es una obra, una idea maravillosa. Ok. Un saludo, por favor, a toda la región Ancash que te está viendo en estos momentos. Sabemos que has estado en Huaraz. Has estado ahora en diferentes lugares, pero también estás en Huánuco. Creo un lugar expectante en el país. Bueno, Huánuco es mi tierra, ¿no? Bueno, amigos de todo Huaraz, de Chimbote, soy Pelo D'Ambrosio de la banda Pata María y venga un abrazo hermano para toda la gente de allá.